¿Verdades que duelen? De la nueva Volkswagen Golf. Ah, cabrón, ¿es un Audi? Bueno, es lo mismo, no jodan. Ay, ¿verdades que duelen? De la Audi RS6. Y antes de que se enchilen los baguetos, sí, señores, es la Audi. Es una perra vagoneta igual que la Golf, ¿ok? Sigamos. Un vehículo para quienes tienen más dinero que claridad en la vida, porque sinceramente, ¿qué chingados quieres? No es una camioneta, no es un automóvil, es un perro deportivo de 600 caballos o un carro para la familia, no entiendo carajo. Pero bueno, cuando menos esta madre quema gasolina, no voy a mentir, ya se me estaba subiendo el estrógeno de hablar de tantos perros autos eléctricos. Ay, qué espanto. Esta carroza fúnebre porta un mediocre motor 8 cilindros de 600 caballos de fuerza. ¿Y cómo no va a ser mediocre si con el doble de potencia que la Golf no es el doble de rápido? Logra el 0 a 100 kilómetros por hora en 3.7 segundos, que digo, no está mal, pero existen carras chinas como la Kia EV6 GT que lo hacen tan solo 3.3 segundos. Su velocidad máxima está electrónicamente limitada a 250 kilómetros por hora, pero igual que los babosos que juegan al Warzone, puedes pagar para desbloquear más velocidad, 280 o incluso 305 kilómetros por hora. Y como lo importante es saber si es premium, ¿qué onda con los interiores? Encontrarás todos los materiales exóticos que esperarías de un auto de su envergadura, como piel de foca bebé y madera extraída del mismísimo Decutri. Y como buen auto premium, tiene no una ni dos sino tres perras pantallas, triplicando los distractores y el riesgo de accidentes. Quizá por eso tiene más de 30 perros sistemas de asistencias para el conductor, evitando que las madres de familia adineradas y los ancianos jubilados que van a comprar estas madres terminen ensartados en un árbol. Naturalmente es tracción 4 porque en Audi ya no saben hacer autos para hombres, y no entiendo quién pagaría 120 mil dólares para sentirse tan desconectado de un auto. Ahora sí que para sensaciones de manejo, mejor te hubieras comprado un Miata. Síganme en todas partes, YouTube, Facebook, Instagram, Metro, Floj, Espacios de MSN, su grupo de la iglesia, ahí nos vemos.